¿Qué harías si en tu país de pronto desaparecieran muchos hombres? Y ahora todas las mujeres tendrían que buscarte porque eres muy codiciado. Comenta que lo estaré leyendo y no olvides dejar tu like que me ayuda muchísimo. Así que sin más, ponte codo y acompaña a ver este resumen guapo. La película comienza en el siglo XVIII, durante el gobierno de una dinastía japonesa llamada Shotoku. Durante ese tiempo, una peligrosa enfermedad llamada la viruela de la cara roja se extiende por todo el país. Pero extrañamente, solamente los hombres padecen de la enfermedad que es tan mortal que 9 de cada 10 se van con San Pedro. Ese es el sueño de las feministas, pues la población masculina evidentemente provoca una disminución drástica. Pero eso también provoca que ahora cada hombre tenga 4 mujeres a su disposición. Por todo esto, los puestos más importantes de la política que habían sido ocupados por hombres, ahora han sido reemplazadas por mujeres. Ahora las mujeres hacen trabajo de mano de obra y construcción, para generar ingresos en su familia. Mientras que los hombres son tratados como tesoros y mantenidos a salvos en el hogar. Y su único trabajo es lucir hermosos y vender semillas a las mujeres que quieren tener hijos. Pero no solo eso, ya que también se consideran artículos de lujos que solo pueden permitirse las damas más adineradas. En esta época, la sociedad es completamente matriarcal, donde nos presentan a la familia Mizuno, quien está luchando por llevar comida a la mesa de la familia. También incluye a un joven apuesto, Yushini, que ama practicar el manejo de la espada y desea convertirse en un gran guerrero para el futuro. Y a pesar de las condiciones financieras que tiene la madre, ella no le permite a su hijo trabajar en las esquinas, para poder ganar dinero para su familia. Yushini está muy agradecido con su madre por permitirle eso, ya que la mayoría de los otros hombres pasan su tiempo maquillándose y vistiendo vestidos hermosos. Pero en realidad, Yushini es completamente humilde más que el bicho, ya que regularmente ayuda a las mujeres que están desesperadas por tener un bebé sin costo. Gracias a dichas acciones, un número de mujeres ricas están acercándose a la casa de Yushini para pedir que se case con ellas, pero él rechaza a todas. Ya que él, como todos los hombres, solamente le es fiel a una mujer que le gusta. Se nos presenta como su amiga de la infancia llamada Onobu. Ella pertenece a una familia adinerada, y él sabe perfectamente la diferencia financiera y estatus entre las dos familias, y por este motivo prefiere mantener la distancia con Onobu. Por tal motivo, Yushini decide tomar un trabajo de cuidar a la reina, para ayudar a su familia a mejorar su estado financiero, y así mantener una distancia corta con Onobu. Sin embargo, los miembros de Oku están entrenados para lucir hermosos y llamar la atención de la reina, también conocida como la Lady Shogun. Y una vez que llega al castillo, le comienza a rogar a Matsushima, uno de los miembros de mayor rango en Oku. Él, después de muchos intentos, acepta de mala gana y le muestra el lugar diciéndole que debe comenzar desde el rango más bajo en el grupo de limpieza. Pero también le menciona que si sus servicios y dedicación al trabajo son satisfactorios, eventualmente será ascendido a los rangos más altos. Acá también nos revelan que el acto del Dama Shogun solo tiene 7 años, lo que le da tiempo suficiente para que los jóvenes se preparen, y compitan entre sí para impresionar a la reina, una vez que alcance la edad adecuada. Poco tiempo después, Matsushima y el prota, se encuentran con Fujinami, el único hombre de mayor rango en Oku. Luego, después de eso, va a su recámara a saludar a los otros miembros de su mismo rango, pero ahí se burlan de él por su peinado y también su forma de vestir. Sin embargo, las habilidades superiores de Samurai hace que calle a todos. Pronto, comienzan los días en Oku, donde Yushine recibe tareas domésticas para cualquier otro miembro del grupo, y aunque las tareas sean ridículas, nunca se queja y completa todas con facilidad. Evidentemente, causa envidia a los otros miembros, por lo que su primer día es atacado por 3 hombres de alto rango que piensan que Yushine es bonito y quieren cumplir sus deseos con él, pero afortunadamente para él es demasiado fuerte y los derrota fácilmente. Al día siguiente, por la mañana, él habla con uno de los miembros y le cuenta lo que pasó en la noche. Él le responde que es normal que los hombres hagan eso, ya que en realidad en Oku no hay mujeres, y la única dama que hay es la Shogun de 7 años. Pero también le dice que si tiene una buena relación con hombres de mayor rango, es muy probable que lo puedan ascender en poco tiempo. Al escuchar esto, Yushine se enoja porque siente que los hombres están desperdiciando sus semillas entre sí, cuando en realidad pueden ayudar a otras mujeres fuera del castillo a tener hijos y darles un propósito para vivir. En la siguiente escena vemos a Yushine limpiendo alrededor del castillo, pero de pronto escucha a algunas personas practicando en el dojo, por lo que su curiosidad hace que se asome por una abertura desde afuera, mirando por un tiempo y luego comenzando a practicar los movimientos que vio en el dojo. Fujinami lo ve mientras practica y le pide a Yushine que entre a la sala de práctica y se una a los demás. Adentro, Fujinami le permite que luche con uno de los hombres del dojo, llamado Sudoka. Todos comienzan a reírse porque suponen que será golpeado, pero sorprendentemente, Yushine no le toma mucho tiempo para derrotar a Sudoka. Suroka, sintiendo su mullado, va con Yushine para que le dé la revancha. Este en un principio se niega, pero luego accede a luchar, ya que no puede negarse a las órdenes de un rango más alto. La pelea estaba pareja hasta que empezó y vemos que rápidamente derrota a Suroka. Pero ahora, con la gran diferencia de que Yushine le muestra piedad y lo manda con San Pedro. Al día siguiente, todo cambia ya que la dema Shogun muere inesperadamente debido a una enfermedad. Por ende, reemplazada por un adulto Shogun más vigorosa y estricta que la anterior. A diferencia de la otra, ella está decidida a trabajar en el mejoramiento del país y tiene planes para mejorar la economía y lograr un mayor desarrollo. Por lo que esa misma tarde, la nueva Shogun visita la ciudad para recopilar información sobre la situación. Ahí, ella es testigo de que los hombres son mantenidos en burdeles y tratados como mercancía. Pronto llega el día en que todos los hombres de alto rango se reúnen para saludar a la nueva dama Shogun. Todos los hombres visten colores brillantes y ropa de diseñador, mientras que se burlan de Yushine por usar ropa negra con diseños mínimos. Y tan solo, algunos minutos después, pronto la dama Shogun llega ahí y pasa junto con todos los hombres manteniendo la cabeza baja. De repente, ella tropeza con su vestido y alguien detrás se ríe. Inmediatamente, la dama Shogun se levanta y pregunta a quién se rió. Y Yushine, para salvar al hombre que estaba a su lado, se delata y toma la culpa. Sorpresivamente, la dama Shogun se le acerca y le pregunta por su nombre. Y luego de notar su vestido sencillo y su rostro inocente, ella lo invita a dormir con ella la noche siguiente dejando a todos atónitos. Sin embargo, en la siguiente escena se puede ver a Yushine frente a Fujinami, quien le informa que el primer hombre que se acueste con la dama Shogun se considera novio secreto. Y según las costumbres de Uka, debe ir con San Pedro. Pero, tranquis, porque no todo es malo, ya que Fujinami también le dice que su familia recibirá una gran cantidad de dinero a su nombre. Por lo que al escuchar, Yushine esto acepta inmediatamente, aceptando el castigo, y estando de acuerdo de acostarse con la dama Shogun. Al mismo tiempo, a la dama Shogun también se le informa sobre el ritual, dejándolo sorprendida y sin palabras ya que no lo sabía. Por otro lado, se puede ver a Yushine pensando en un OU, antes de prepararse por la noche con la dama Shogun. Luego se baña, se maquilla y se acerca a la habitación de la dama Shogun, y luego de encontrarse con ella, comienza una conversación preguntando su nombre personal. La Shogun responde que se llama Benobu. Al escuchar esto, los ojos de Yushine se llenan de lágrimas, sintiéndose orgulloso por tener la oportunidad de pasar la última noche con una persona que tiene un nombre similar a un OU, su amor de la infancia. Y a la mañana siguiente, Yushine es informado que logró complacer a la dama Shogun, por lo que más tarde lo vemos preparándose para ser ejecutado frente a los funcionarios. Uno de ellos pone la catada en el cuello de Yushine y lo elimina. Algunos lloran por la muerte de Yushine, mientras que su familia recibe una cantidad de dinero en una carta de condolencia, mencionando que Yushine murió de una enfermedad. Pasan algunas semanas después del incidente, donde podemos ver a un OU visitando la tumba de Yushine, ofreciéndole flores ya que ella en realidad estaba enamorada de Yushine también. Y sorpresivamente, por obra del Espíritu Santo, vemos que se limpia la lágrima ya que Yushine estaba enfrente de ella. Acá se nos revela que la dama Shogun era tan monadosa que envió un hombre en secreto para salvarlo de ser ejecutado, y también lo liberó de Ouku para que tuviera una vida libre a pesar de declararlo muerto. En la última escena, la dama Shogun libera a todos los hombres de Ouku para vivir una vida normal, y también libera la carga financiera económica del país, afirmando un decreto donde los hombres deben ayudar a las otras mujeres a conseguir hijos, para así recuperar a los hombres del país. Espero te haya gustado mucho el resumen, antes de irme quiero saludar a los miembros del canal, nos vemos, bye.